Señora Presidenta, políticas feministas porque son las únicas que combaten realmente la desigualdad de género y a usted lo que le pasa es que le va mejor la sección femenina. Se lo voy a decir a través de las palabras de Gata Katana, que hace tres días hicieron cuatro años de su fallecimiento. Dejen de decirnos que protestemos con mesura, en bajito. Guárdense los consejos paternalistas y el no vayan solas por la calle. Hemos venido para quedarnos. Estamos dispuestas a correr el riesgo. Y si algún día negociamos un mundo nuevo, queremos café para todos y todas, que llevan muchos siglos fregando tazas. Señora Presidenta, usted siempre ha estado en contra del feminismo y ha recurrido al machismo, pero es que lleva un año criminalizando al movimiento a través de la pandemia. Justo cuando más hay que denunciar un sistema económico y social injusto para las mujeres y cuando más se están cargando con las consecuencias de la pandemia, usted intensifica su campaña de criminalización contra el movimiento feminista, como sus amigos de Vox, los mismos que el 8 de marzo del año pasado omitieron a 10.000 personas en un recinto cerrado, señora Monasterio, en Vista Alegre, y que están de acuerdo con las manifestaciones, pero solo si son de los galletanos. Ustedes nos pretenden decir que están de acuerdo con proteger la salud de usted, señora Presidenta, que lleva un año atentando contra la salud de todos y todas. Mire, señora Presidenta, cuando usted ataca al feminismo, se lo pone más difícil a las mujeres que tienen que denunciar una agresión sexual. Y nos lo pone más difícil para que seamos conscientes de que si nos pegan, nos violan o nos matan, lo hacen simplemente por el hecho de que somos mujeres. Cuando ataca al feminismo, trata de ocultar que las mujeres tenemos que trabajar hasta 81 días más para cobrar lo mismo que los hombres, o que cargamos con los cuidados, precisamente porque ustedes insisten en degradar los servicios públicos y en privatizarlos. Cuando ataca al feminismo, invisibiliza a las trabajadoras esenciales, esas trabajadoras que son mayoría mujeres, que están precarizadas gracias a sus reformas laborales y gracias a sus políticas de extranjería. Y quiero ocultar el hecho de que han recortado hasta un 40% el presupuesto contra la violencia machista y que Villacís y Almeida han eliminado la Dirección General de Igualdad en el peor momento posible. Ataca al feminismo simplemente porque no quiere que las mujeres seamos conscientes de lo que somos capaces cuando nos unimos y de que podemos avanzar hacia una sociedad mejor para todos y para todas. Y sí, esa sociedad es antagónica con la que usted defiende. Pero, señora presidenta, usted es representante pública gracias al feminismo. Gracias a las feministas republicanas podemos votar. Gracias a las huelgas como las de las cigarreras tenemos derechos laborales y sindicales. Gracias a las mujeres que empujaron desde la calle la transición tenemos derecho al aborto y al divorcio. Y gracias a las mujeres que se movilizan contra la sentencia de la manada, si nos agreden sexualmente sin nuestro consentimiento, eso ya no es abuso, va a ser violación. Usted lo único que tiene que decirle al feminismo, señora Ayuso, es gracias.